El escenario fue inaugurado en 1930, conmemorando el 1º de la Constitución de la Constitución. Ahora mismo se puede ver el estadio principal en nuestro país. Hasta la derecha puede marcar el estadio principal. El estadio pertenece a la AUG, que es la Asociación Uruguaya del Pueblo. El estadio pertenece a la AUG, que es la asociación nacional.